Quejas y preocupación por parte de la población, pero ¿qué es lo que dicen desde la ANH? Aseguran que en este momento hay una sobredemanda de combustible y que en muchos casos las redes sociales hacen que se genere especulación. A pesar de las largas filas de vehículos que se registran en los diferentes surtidores de Cochabamba, desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos niegan que haya desabastecimiento de combustibles. Afirman que la susceptibilidad de la gente ante desinformación que circula en las redes sociales ocasiona que haya la espera en las estaciones de servicio. Usted dice que hay normalidad en la distribución de combustible, pero en los surtidores se ve filas. ¿A qué se debe esto? Es una susceptibilidad, una especulación que tiene la gente a raíz de audios y videos malintencionados que han generado una zozobra ante la población. La directora de la ANH, Cochabamba, afirma que ante la demanda de combustibles se determinó abastecer a las estaciones de servicio en domingo, a pesar de que la planta de YPFB solo funciona hasta sábado. Asegura que uno de los problemas que también afecta la distribución de gasolina y diésel es que los surtidores contratan a una misma cisterna y éste debe hacer varios viajes para cumplir con sus contratos, ocasionando que haya demora en la entrega. Una normal programación es un millón de litros en gasolina y un millón doscientos mil en diésel. Se despacha con normalidad, el sábado se ha despachado un millón quinientos mil, que es más de la demanda programada, y en gasolina un millón trescientos mil. Y hoy se está despachando más de un millón de litros, tanto en gasolina como en diésel, que no están tomados en cuenta en nuestra programación.